En fin, que el Cairo lo que se hace para hacer un monitoreo de plagas se hace de la siguiente manera. Bueno, como se dice que se hace una estadística de guardia griega 3021, lo que quiere decir que son 30 plantas, 2 bandolas en 1 hectárea. Podemos decir, vamos a escoger lo que es esta planta, la primera planta para hacer el muestreo. Se dice que en cada planta hay 3 sustratos, lo que son sustrato alto, sustrato medio y sustrato bajo. De esos 3 lados vas a escoger lo que son 2 bandolas. Puedo yo decir que voy a escoger lo que es esta bandola. Comienzo a contar cuántas hojas tiene, lo que son las hojas. Luego de contar las hojas, cuento las hojas que tienen incidencia de plaga. E incluso por decir esta que ya tiene lo que son ya sus granos, podemos ver los que tengan granos con broca, los que están afectados. Y así sucesivamente hasta encontrar, ya hacer el muestreo de las plantas. Ya sería en lo que escogería lo que era el sustrato bajo en la segunda bandola. Ya después de haber hecho el análisis, vengo y guardo lo que es la información. De ahí continúo con la siguiente planta. No, esto lo tiene que hacer cualquier persona, ya sea como productor grande, mediano o pequeño, porque es importante. Porque así la planta soporta un poco mejor, ya haciendo un buen monitoreo, ya estando que esté bien la planta o esté un poco enferma, así tratarla en el momento justo. Bueno, ya después de haber hecho lo que es la evaluación de la planta y de toda la área donde tenés la afectación, se mandan los datos a lo que es una aplicación que se llama SACAFÉ, que es de Lixa. Bueno, SACAFÉ es como una herramienta de mayor información, donde va almacenando cada vez que va haciendo ese muestreo. Y así va viendo que si esta planta, por decirlo, esta planta anteriormente que se hizo el muestreo, tenía afectación, hoy esta vez no tiene afectación. Entonces así para ver el control que se va manejando en la finca. En invierno es importante hacer esta vigilancia por lo que hay mayor incidencia de plaga, por los tiempos de climas que van cambiando frecuentemente. Bueno, lo que es finca El Cairo cuenta con la ayuda de Lixa por medio de una estación meteorológica, donde está vinculada con SACAFÉ, que nos permite a nosotros mantenernos al tiempo con el tiempo, por decirlo así. Lo que es, para mantener lo que es el tratamiento con las plagas, mantenerlo monitoreado, para ver si hay que hacer algún trabajo para que la planta lo vaya a resistir, porque tal vez viene un tiempo fuerte de lluvia, para las erosiones de suelo, todo eso nos ayuda un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!